¿Sabes lo que es un sistema de suplencias? Un sistema de suplencia es una red entre circuitos que permite transportar la energía a los usuarios desde diferentes puntos. Así, en caso de tener una falla en algún tramo de la red, se puede dar continuidad al servicio por otro circuito y realizar las reparaciones sin afectar a los usuarios o afectando al mínimo posible de usuarios. Las suplencias facilitan el mantenimiento a las subestaciones y a la red eléctrica, ya que permite aislar a los usuarios de la red con la que se va a trabajar y conectarlos a otra red, para que estos sigan teniendo servicios mientras se realizan los trabajos. Los sistemas de suplencia garantizan continuidad y capacidad de respuesta. Es por eso que es fundamental construirlos y fortalecerlos para brindar bienestar y buen servicio a los usuarios. Ahora que ya sabes sobre estos sistemas, puedes entender mejor cómo funciona el servicio de energía eléctrica y la importante labor que desarrollamos día a día en Energía de Pereira.